El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre, colegio, rumbo a los 100 años de historia. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista educativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de prensa del colegio y es un placer contar con su sintonía nuevamente. La Facultad de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez comenzará con la segunda fase de educación en temas relacionados con la tecnología internet a agricultores. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros la doctora Gladys González, ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación para estar nuevamente aquí con nuestra teleaudiencia. Se trata de la segunda fase de un proyecto educativo. Cuéntame de qué se trata. Sí, este proyecto, el que nosotros llamamos el Centro de Educación en Tecnología y Administración, tiene como propósito educar, capacitar a los agricultores que están en desventaja social para que puedan ponerse al nivel de solicitar los programas y los proyectos del gobierno, tanto estatal como federal, y puedan entonces beneficiarse de ellos. También para que puedan usar nuevas herramientas en aspectos de administración de su negocio agrícola y convertirlo en uno exitoso. Estos son agricultores que están en una desventaja social de acuerdo al gobierno federal, pero que nosotros cuando escribimos la propuesta tomamos también en cuenta el nivel educativo y el nivel económico de su negocio para darle un impulso a estos agricultores que de otra manera quedarían desventajados. ¿Cómo se define entonces este concepto de desventaja social? O en otras palabras, ¿quién se puede beneficiar de este proyecto? Sí, para efectos del gobierno federal de los Estados Unidos, todos los agricultores y agricultoras de Puerto Rico son socialmente desventajados, porque la definición que se da para efectos del gobierno de desventaja social es que tú participes, que tú seas parte de un grupo que ha sido prejuiciado, ya sea por razones étnicas o raciales. Y entre esos grupos naturalmente se encuentran los hispanos y los puertorriqueños. Así que todos nuestros agricultores se consideran socialmente desventajados. Como te dije, nosotros, como pues entonces todos nuestros 17 mil agricultores caerían en esa categoría, lo que hicimos fue que buscamos un poco más allá y buscamos a ver cuáles son los que están en una desventaja porque tienen niveles educativos más bajos o porque tienen niveles de ingreso generado en su finca más bajos de lo que es el promedio en Puerto Rico. Así que dimos énfasis a esos grupos. Profesora, y me menciona que ustedes quieren proveerle nuevas herramientas. ¿De qué se trata? Sí, nosotros para darte un ejemplo, uno de los primeros asuntos que estamos atendiendo es preparando una herramienta interactiva y en línea para que los agricultores y agricultoras puedan utilizar los presupuestos modelos que nosotros desarrollamos en nuestro departamento para ajustarlos, adaptarlos a su negocio en particular. De esa manera ellos puedan a base de la tecnología que utilizan y de las realidades de mano de obra, precios de los insumos, cantidad producida, puedan ajustarse, puedan entrar esa información en línea y ver el resultado final, proyectar cómo resultaría eso en su finca de acuerdo a lo que ellos están planificando hacer. Entonces, esta educación que ustedes les van a proveer tiene mucho que ver con la utilización de las computadoras y tecnologías. ¿Los agricultores las están utilizando o ustedes les van a dar nuevas guías para utilizarlas? Sí, nosotros tenemos, usamos como base un estudio que realizó la doctora Alexandra Gregory como parte de su investigación de maestría hace unos años atrás que demostró, sin lugar a duda, como hecho, que menos del 20% de nuestros agricultores poseen y utilizan la computadora como una herramienta en la toma de decisiones gerenciales en su finca. Así que dado ese bajo número, ¿verdad? Nosotros necesitamos poner a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras al nivel de que conozcan y los utilicen. Por lo tanto, vamos a comenzar a darle literacia en el uso de computadoras y la internet. ¿Y qué comenzó y qué sucedió en esa primera fase que ya ustedes comenzaron de esta educación en tecnología a los agricultores? Sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.